¿Qué esperamos superar con creces las expectativas de todos los campuseros y de todas las personas que participen en Campus Party? ¿Por qué pensamos sobrepasar las expectativas? Bueno, principalmente por la tecnología que Nokia Siemens Network, en conjunto con Telefónica, vamos a entregar en la edición de Campus Party 2011. Esta tecnología se llama LTE, que es lo que comúnmente se conoce como 4G, y entonces es lo último en redes y lo último que permite una mayor capacidad de ancho de banda con un menor uso del espectro. Realmente LTE es bastante mejor que 3G, principalmente porque tiene una combinación de una modulación de la parte radio mucho más eficiente, junto con una arquitectura plana. Básicamente todo el tráfico de datos llega mucho más rápido a la web, básicamente. Primero porque la parte radio trabaja mucho más rápido, y segundo porque el core, que es lo que hace la interconexión entre la parte radio y la web, va también mucho más rápido. Entonces la combinación de la parte radio junto con el core es lo que hace que esta tecnología dé velocidades de pico y media mucho más altas que 3G. La velocidad de pico que estamos esperando son 178 Mbps descargada. Realmente esas serían las velocidades de pico. Por supuesto, debido a que esto es una tecnología radio, esperamos que la velocidad media mínima garantizada sea de 28 Mbps, que es bastante alto también. Lo que vamos a montar Nokia Siemens Network en conjunto con Movistar en Campus Party en México 2011 es una red real. Eso es importante. Y además es una tecnología que está probada. La arquitectura, o sea, nosotros lo que vamos a montar es una red de radio, que estará conectado con un packet core, que van a estar conectados efectivamente por una red de fiel. Conectado hacia una central de las que tiene Telefónica distribuidas en México, que es donde nosotros vamos a poner nuestro core. Esta instalación no es una maqueta, no es un piloto, sino que es una red real. Y nosotros ya la tenemos en conjunto con Movistar, por ejemplo, en Alemania, en O2. Entonces realmente es una tecnología ya probada. Campusero lo primero que va a experimentar es una mejor experiencia de usuario. O sea, en el sentido de cualquier servicio que esté basado en datos va a ir mucho más rápido. Con respecto a los servicios en específico, el campusero podrá ver vídeo en alta definición, videoconferencia en alta definición e incluso vídeo en 3G. Perdón, vídeo en tres dimensiones. Otro de los adelantos que permite no solamente una velocidad de bajada mucho mayor, sino también una velocidad de subida mucho mayor. Bueno, la tecnología DSL principalmente está basada en el par de cobre. O sea, ahí tiene la limitación física que tiene el par de cobre. No, sin embargo, la tecnología LTE es una tecnología que, aparte de que la arquitectura es mucho más plana, con lo cual los saltos que da el tráfico hasta que llega a la web son mucho menos. Por otro lado, ya está basado en una transmisión vía fibra óptica hacia el packet core, con lo cual las velocidades de transmisión son mucho más rápidas. Un punto interesante es que también reduce el costo por bit de la transmisión, con lo cual el usuario final no solamente lo va a ver una transmisión mucho más rápida, sino que además le va a ser mucho más económico poder transmitir todos estos datos. El aspecto del pincho que vais a ver es muy similar al que pudisteis experimentar el año pasado en Campus Party. Sin embargo, la tecnología es distinta. Entonces, con el pincho del mismo aspecto vais a poder experimentar unas velocidades mucho mayores. Tecnológicamente y para el usuario final va a funcionar exactamente igual, va a ser transparente la tecnología. Lo único que va a experimentar son velocidades de pico de hasta 178 megabits por segundo. 150 dispositivos van a estar para que todos los campuseros y las personas que se acerquen a Campus Party puedan experimentar la experiencia del ET. Nosotros como probadores de la tecnología lo que nos aseguraremos es que puedan tener la mejor experiencia de usuario con mayores anchos de banda. Nuestra solución que se llama Flexi, que es la misma plataforma y es exactamente la misma radiobase tanto para la tecnología 2G, 3G o LTE. Es la tecnología que nosotros llamamos multiradio. Hola, campuseros. Es para nosotros Nokia Siemens Networks un honor de poder participar con vosotros en esta tercera edición del Campus Party en México en conjunto con nuestros compañeros de Telefónica Movistar. Os invitamos a que de verdad podáis experimentar todos los beneficios de la tecnología LTE y la experiencia de usuario que vais a tener. Hay muchas sorpresas en Campus Party. Vais a ver nuevas aplicaciones que esta tecnología os va a permitir utilizar. Bienvenidos y de verdad que disfruten la tecnología y vamos a estar a vuestro servicio durante todo el evento.